él es de los que usa todavía esta máquina que complicada que no imprime bien y mira no prende si no tiene cable te invito a la nueva era mira escucha una maravilla y está donde lo consigues en mi página se llama oje produce vale impresora térmica oje produce una maravilla no la he cargado desde que la tengo o sea que la batería dura muchísimo y la calidad y la impresión entre éste y ésta nada que ver esto te saca unos detalles finos delgado y esta es su aplicación una vez prendida ya se comienza a conectar aquí dice conectado y es una maravilla podemos elegir cualquier imagen verdad podemos elegir ésta y en vez de quedarte así te queda así de una vez le damos a imprimir le das aquí todo más fuerte todo normal mediano moderado luz tiene un montón de cosas que puedes averiguar de esta máquina y es una maravilla simple simpática no pesa nada te la puedes meter en un bolsillo para llevarla a las potas tú para tu negocio no ocupa espacio y lo puedes ver una maravilla y donde la consigues en tatuford.com aquí abajo en la descripción en mi perfil de cualquier red social está mi página tatuford.com cómprala que un 15% de descuento ve a mi página ahí está el código descuento 15% cómprala ya oje produce llévatelo te quiero